Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal Bueno, y como vieron en el título del video de hoy vamos a estar hablando Bueno, hablando no, les voy a estar enseñando Que me trajo la Boxy Shard del mes Me acaba de tocar la puerta y por supuesto Vamos a ver que nos traen, así que señores Sin más estilación, vamos a empezar Bueno, yo más o menos sé que viene este mes Porque en todos lados está Ustedes saben que aquí a España Bueno, hoy es 22 exactamente O sea, esto se supone que tiene que llegar a principios del mes Pero a mí me llegó el 22 del mes Bueno, Boxy Shard como siempre les digo Es una suscripción mensual de 21 dólares Que en ella te vienen de 5 a 6 productos En su tamaño 20, en su tamaño regular Hay veces que ponen mini tallas Que son creadas específicamente para la Boxy Shard ¿Por qué? Porque aquí no cabe una crema gigantesca No cabe aquí, entonces ponen una Hacen una edición un poco más pequeña Pero por lo general siempre vienen Todos los productos en su tamaño Aquí por lo general viene, digamos que el valor total de los productos Asciende a más de 100 euros Bueno, o dólares En fin, y por 21 dólares está bastante bien Déjame, no se termina de abrir Digo, en la cajita de información les voy a dejar el indirecto Por si desean suscribirse por allí Yo ahí no gano puntos, no gano absolutamente nada Pero digamos que para hacerles la cuestión más fácil Pues se pueden suscribir Bueno, la cajita del mes viene así Y aquí trae unos cuantos folletos Bueno, básicamente esto es para la gente que vive en Estados Unidos Que puede ir a Ulta Que van a tener del 7 de julio al 3 de agosto Un Skin Bar La firma de Elemis Y bueno, te van a dar algunos beneficios allí por eso Pero bueno, aquí está también el folleto de este mes Y dice aquí que este mes es como todo natural Mírenlo allí Y aquí atrás, por supuesto, viene cada uno de los productos Que nos trae en la cajita y nos dice para qué es Lo primero que sale por aquí, señores, es esto Esto es de la marca Deluxe Ustedes saben, la marca de brochas Que a mí me encanta Y vamos a ver Vienen estas tres brochitas Como pueden ver allí Viene esta que es la 246 Que es perfecta para crear Digamos que cut crease Mírenla allí Viene esta que es la 510 Que es para la base Mírenla allí también Y viene esta que es perfecta La 250 que es para difuminar sombras Y mírenla allí La verdad es que está bastante bonita Y ustedes saben que las brochas de boxe Deluxe son una de mis brochas favoritas Ahora que me acuerdo Yo tengo el abanico, el ventilador prendido Déjenme irla apagar Porque quizás a ustedes yo les estoy poniendo locos No me había percatado de que tenía el ventilador prendido Y entonces, bueno Ya cuando esté editando veré Si se escuchaba mucho o no Bueno, les decía que ese juego de brochas Tiene un valor de 30 dólares O sea que ya con eso tenemos paga la cajita Y aparte de eso nos sobra dinero Lo siguiente que viene por aquí Es esto de la línea o de la marca de L Miss Esto es un hidratante Esto es una mascarilla verde Y dice que es para pieles avanzadas Dice que es como un superfood Es como, es un super alimento Vegetal para nuestra piel Y mírenlo allí Esto por supuesto hay que probarlo Hay que ver qué tal Porque esto me gusta Esta marca ahora mismo está digamos como muy de moda Y el precio de esto es de 35 dólares Dice aquí que esto es perfecto para suavizar tu piel Para darte una piel mucho más radiante Para hidratártela, humectártela Y dejártela mi amor con mucho glow y mucho brillo Bueno, lo siguiente que viene por aquí Son spa Estos son Esto es de la marca Kogedong ¿Esto será coreano? En Japón Y aquí dice hecho en Japón Estos son unas toallitas limpiadoras Unas toallitas removedoras Dice aquí que remueve el maquillaje waterproof Y por supuesto todas las impurezas de tu rostro Dejándotela limpia Y dice que es como un spa para tu rostro O van a ser como un spa para tu rostro Mírenlas allí Son unas toallitas Y esto trae No dice cuánto ¿Cuántas toallitas? Bueno, pero eso está bien Este tamaño está bien Hasta incluso para llevárselo de viaje Bueno, y el precio de eso es de 17 dólares Vamos a seguir Lo siguiente que vemos por aquí Es este producto Y esto es de Tarte Esto es un glitter lip paint Un gloss básicamente A mí me tocó la tonalidad streaky gold Vamos a ver Vamos a ver Oh, qué bonito Mírenlo allí Qué bonito La verdad es que está muy, muy, muy bonito ese color Pero bueno, ustedes saben que yo de glosses no soy Así que eso por supuesto Los vamos a dejar por allí Para futuros sorteos Y el precio de ese producto Es de 20 dólares Y ya, señores Para finalizar Viene como quien dice La estrella de la caja Y esto sí que lo estaba esperando yo Esta es esta paleta Y es de la marca Butter London Esto me encanta El packaging Parece que es madera No es madera Pero parece que es madera Qué bonito el packaging De esta paleta Qué linda Ay, miren los colores Esto da otoño Mi amor Qué bonita Me encanta Me encanta Me encanta Qué bonita eres, ¿no? Me encanta Me encantan los colores Bueno, lo he dicho muchísimo Pero qué bonita es, ¿verdad? Es bueno Van a ver reguero Qué bonita es Y bueno El precio de esta paleta Donde está Butter London Es de 32 dólares La verdad es que está bastante bien Me encanta O sea, puedo decir Que esta caja me gustó Bueno El gloss, por supuesto Se lo voy a dejar a alguno de ustedes Creo que Esta brocha también Se la voy a dejar a alguno De ustedes Pero del resto Estoy bastante contenta Y me gusta Me gusta lo que vino este mes Así que nada Hasta aquí el video de hoy Cuéntame qué te pareció Dime si te gustó Si no te gustó Cuéntame cuáles son las suscripciones Que ustedes tienen Y cuáles son sus productos favoritos Recuerden señores También compartir este video ¿Para qué? Para que así nuestra familia Siga creciendo Manitas arriba Si les gustó este video Y yo como siempre En la cajita de información Les voy a dejar Todos los links de interés A todas mis redes sociales Y recuerde Que si usted se ha suscrito ¿Qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo El que está ahí abajo Usted le da click Y se suscribe También al lado Está una campanita ¿Y para qué es esa campanita? Pues para que cada vez Que haya video nuevo en el canal Les llegue la notificación Y como siempre les digo Usted y yo Nos vemos En el siguiente video Chau chau